El Parlamento fue diseñado en 1893 El Parlamento fue diseñado en 1893 30 minutos de Beto a la cruz 45 minutos ¿Está ahí aún? Pues... ¿Está? Por uno que no sale a nuestro lado, ¿me encanta? Este ha sido bonito porque... ... ... ... ... ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Fuera! ¡Espera! ¡Qué bonita, ¿verdad? Con el tango ahí ¡Ay, qué bonito! ¡Miren! ¡Tú qué tienes! ¡Venga! ¡Venga, hay mucho pa' ver! De todas formas, vamos a parar otra vez ¡Ajá! Y los voy a dar Vamos a tener como unos 20 minutos Lo que... Bueno, pues... Y bueno, todavía pertenece a la familia Y se puede alquilar el hotel Para ir a pasar unos días Unos cuartos, unas habitaciones ahí Unos cuartos Unos cuartos Unos cuartos Unos cuartos Unos cuartos Con todo el personal Y a veces, como no hay brisa tampoco Es el reflejo de las montañas Se refleja ahí Sí Este es el lago Peito El que habíamos visto anteriormente Era el... El Bow Bow Cuando terminan las fotos Desafortunadamente Tenemos que... ¡Oh! 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 ¡Mira! 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 ¿Por aquí? ¡Shh! ¡No! ¿Por qué? ¡No! 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 ¡No!